A ver, la que esta noche es de terror, una edición limitada más para mi canal. Bueno, claro que voy a hacer mi lista de reproducción de ediciones limitadas. Y esto es una vez más, una vez más, de una película de terror. No he visto, pero este es un super actor que también hiciera de Batman. Y bueno, adelantamos, es sabor manzana verde. Lo vamos a tomar y lo vamos a degustar y lo vamos a probar y lo vamos a calificar. ¡No, se olviden, ver mentito, ¡ay! ¡Bien día, gente de YouTube! Estoy grabando con una cámara distinta, la cámara que hago mis video reacciones. En mi canal de video reacciones, pero este video va para mi canal de contenido más variado. Y miren lo que está, nada más y nada menos. Aquí llegó un límite edition Videlgeuse. Mentiría si digo que he visto la primera película. Y mentiría si digo que me gustaría ver la segunda película. Y bueno, a ver, dice sabor manzana verde. Y no ingredientes, carbonatada, acidez, saborizantes naturales. Y tartaracino. Vamos a probarlo. Un puntazo con el olorcito, puntazo con el olorcito, puntazo, puntazo. Y vamos a ver cuánto le ponemos a este límite edition. Está un poquito helada porque creo que las bebidas gasificadas se deben tomar un poquito heladas. Me gustó, me gustó si es una edición limitada que vale la pena. Reciclame a pesar de que no dice edición limitada lo debe ser. Y si tengo que ponerle de un 0 al 10, como siempre se le pone, vamos a ponerle un 9. ¿Es verdad? Está bien. Vale la pena probarlo. Vale la pena probarlo.